mira ve, mira que mancha ve, allá ve ahí es el pesca, el pesca, vamos a ver, que son, liceta, liceta, ahí es el pesca, hay liceta, hay liceta, hay liceta, ahí están, dos quedaron nomás, tres eran, eran varias, miraba más antes, pero, solo dos para acá, ahí está la liceta, ahí es, chublada de tiro, bien cabal se dieron esas, mira, vaya salió una, no hay ban, hay ban, yo pensé que había salido una, ahí están los dos, él es más para arriba, no te voy a dar tumba, es bien cabal se vieron ahí, no creen que chiquitos son, yo pensé que era manchón el que le había puesto, bueno, así comenzamos una tarde de pesca nuevamente, estas cholas, como no se iban a ver estas, están grandísimas, bien, bien, las vi de candida, como de a cuarta, están las licetas, bien, bien, están los primeros ahorita, bueno que ya tiré varios tiros, no había salido nada, no había salido nada, y ella como que te dieron eso, sabes que también el tiro que le hiciste, exagerada, chulada, cuando sea una buena mancha, ahí tal vez te dé gusto correteando las hijas que salen, ahorita hemos cambiado la hora de pesca, porque ya en la mañana no quiere salir nada, nada, cuando ya no quieran la tarde, vamos a volver en la mañana, mañana ya, ya andamos ahorita, pasadas ya casi las 5, por ahí, 5 de la tarde, media vez no oscurezca hasta ahí, llega la pesca, ahí se nos acabó la vida buena, la marea va para seco, va para más seco, la que se salió, se salió, tan chola, tan grande, y la de Beliceta, bien caballos, bien, bien, cruzaditas así, pero es solo una, vive, y las veamos también, todas las veamos, en la esquina como que se vieron, en la esquina ahí como que se vieron, queda bien seco ya, pero a esta le falta todavía esta marea, está llenando como ajo de la tierra de la noche, la repunta son buenas para pescar al tiro, ahí hay marea seca, casi una vez, solo vijaditas cuando caen en los playones, una raya nos pueden picar, sí, ¿viste? un pampanito, pescadilla chiquita, pescadilla chiquita, pescadilla chiquita, pampanito, mira donde te la lleva, está juntada, al ajal porbollón, pescadilla pequeñito, es pampanito chiquita, no, es porque no sale nada, aquí no se vieron, aquí no se vieron, la rueda está abajo, vamos a ver, se metieron otras, mira, es que es muy lejos, quedan, lejos, no esta fácil llegarles, ahorita que te quedan ahí, no, no dice, no, no, espérenme, vengan aquí, ahí se vieron para acá, mira, aquí va, mira que mancha, Dios, ojalá se la ponga, buena mancha, qué mancha era, ahí están, ahí están, ya están, ahí es, hay pesca, ahí están, dos, dos, tres, tres, no enseña la tarraja, no enseña, está seco, pero era buena mancha, pero bien se la tocaste, ahí es, ahí va otra, mira, ahí va, ahí va, en lo seco, va a quedar, me quedo, ah, 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 ahí están quedando, ahí están quedando, pero puro seco, mira las manchas, no, no, se quedan bien, bueno, puro seco, cuatro, sí, solo una, en Capón, sí, porque cuatro venís, ahí están quedando manchitas, ahí están quedando las manchitas, ahí es, no manchas, manchas, pero bueno, para corretearla, para corretearla, hasta mucho, tres licetitas, hasta yo me cansé, como ya por todos los días, no te digas, pues cuando me salgo la mancha, me va a salir un tiro tan feo, malo, cabal, ay, me cansé, si hay pesca, ay, ay, están saliendo las licetas, correteando las licetillas, ahí es, ya que en la mañana no quieren de tarde, así que, ya, ahí está, ahí se mira el movimiento, es que queda chulo, chulo, para corretearla, sí, y lo bueno es que hoy no hay hoyos, aquí, aquí, pero allá, pero ahí lo estábamos, ¿sí? sí, el macho está un poquito, se está echando arriba de la playa, no, tirar así encarregado, tiene maña, tiene maña, ay, pero están quedando, lo bueno es que están quedando licetas, están quedando, ahorita solo esperamos una machita, más o menos, ahí es, ya nos quitamos cinco, ya, ayuda, que se veis salvados de las barbitas, y ya, pero ahí te vas poniendo ya, el faque, mira, mira que mancha, ahí hay, buena mancha era, ojalá la hayas agarrado, no, pero, no, ya habían brincado, ajá, buena mancha era, lástima que muy lejos te salen, hombre, no te salen cerca, muy lejos te salen, ojalá, sigan saliendo más chimeritos, jajaj, jajaja, 좋아요, me cansé de correr, activación por toda la roma, ojalá la nave ya ni vídeo, que es eso? ahorita que va a quedar llano? puede ver que esa producción ojo, tienen que llegar Talent, la segunda lástima, etc., ajá. este es para acá, un alicetero este es el tumbo de atrás se secó seco mira, mira, ve que manchitas se quedan lejos en el tumbo de atrás quedan lejos, como unos 20 metros hay que dejar de correr como unos 15 metros que te quedan de largo o más lejos o más lejos yo imagino que no alcanzan a llegar muy lejos tres, dos, mira que van pero lo bueno es que ellos empiezan a ver las alicetas más de 20 metros de correr, ahí va uno ahí va uno más de 20 metros que te toca correr con atarraya en el tron ahorita voy a ir a descansar queda fundido esa ahorita se van a ver lástima, quedan muy lejos cada carrera me va quitando la fuerza no, ve que quedan lejos más de 20 metros estoy corriendo chapaleando agua no hay nada de las vacas en el agua hay un hoy ahí o una conchita mal puesta muy pegriloso vamos a dar que se amante quizás no lo hiciste así como es que te quedan ahí es hay pesca como queda bien seco aquí andan mira, tengo que esperar mirar como te quedan seco mira mira aquí está una no, aquí están dos aquí están dos ahí tienes otros dos pero mirar como te quedan seco aquí se levanta te va a llegar el tubo que es cuando te abra el tubo ojalá no vayan ahí las niñas mira aquí va una aquí va una dos bien ahí están ahí van una mirame de aquí están saliendo de aquí están saliendo fíjate este recorrido las alfacas están saliendo pero ves como queda que los puros secos salen pero que chile que te te colio este burpito ahí están ahí están 4 licetitas pero ves que los puros secos 5 son 5 son en los puros secos ni en cenar la atarraya no ahí están si hay pesca ahí es ahí está si hay pesca cuantas para tener generaban 4 pero son 5 ya no quieren ver alas que viene el tubo viene el tubo espera aquí ahí está y también aquí tengo una ahorita vamos a ver de ese recorrido ya están saliendo los recorridos 5 licetas 5 licetas pero que les hice un tiro exagerado pero lo bueno es que no se movieron de ahí mira que mancha mira todas aquellas salieron otras mira relajate dejarlas estar un tantito ahí está ahí está ya hay varios ya hay una matatilla ahí sí están quedando chimberas ahorita dejaste estar un ratito mirale que hay una la galleta la galleta ya pero no están llenas ahí no quedan llenando mira si no quedan ni agua aquí hay otra playora donde allí pero las de pequeñas aquí las de más grandes vas a ir a ver ahí no pero por aquí si miramos que corre una llana no vamos para allá fácil si chimberas ahí no veo si chimberas si chimberas yo pensé que era que iba allá había visto de aquí iba allá había visto pensé yo ahí están ahí están ahí están chimberas aquí venían las manchas ahhh gracias por medio aquí ve ni una ni una yo pensé que era quien le tiró la galleta ya había visto no hombre se quedaron buena pesca el galleta está saliendo esto ya 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 ven bien chimberas chimberas son ahí van ahí entraron ahorita viejo la de tiro ahí es ahí es ya tenés si hay pesca 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 la de tiro es grande ¿es lo que son? es esta chula esa la otra se ha corrido por acá de la madre salió la otra por atrás están saliendo están saliendo las licetas chulaa de licetas que lleva a furtaje ¿dónde está el tubo? chiquito tubo es que son hola chiquito el tubo te levanta dale yo yo lo había visto las que iban adelante se va a dejar a dejar porque la que salió detrás de repente dije yo yo la que salió ahí si nos tardamos y no le mostramos las carreras porque no está saliendo seguido, pero esta es la chula esta mirada cuantas? una cuarta y dos dedos están saliendo, están saliendo no están saliendo seguido, y me tengo que corretearla ya cuando llego, cansado, pero hoy si les adiviné ahí parece que no les puedo mostrar la carrera porque la cámara está apagada y la mantenemos encendida rápido y acaba la carga porque no están pasando cada rato mira como quedó ahorita para que quedaran aquella desde allá venían desde allá venían todavía el sol está algo alto y me despendique ah como que va allá donde? ah bien? no, así y me despendique en una gran carrera cansado no que ni agua aguanta mejor la muy matata ah pero si ya tenemos para la chimberita ya? si mira un poquito porque son chiquitas con chiquitas pero vean, ahí están saliendo así como ahí, pescamos y cualquier cosa mostramos mirá, no dice ahí en orilla ahí en orilla